Sofía, la robot humanoide que recientemente obtuvo la ciudadanía en Arabia Saudita, llegará el próximo año a México para participar en el Talent Land, que se realizará del 2 al 6 de abril en Guadalajara, Jalisco. La primera ponente magistral no humana confirmada a este evento es un robot que tiene el aspecto de un ser humano y puede gesticular y entablar una conversación. Además, posee algoritmos que le permiten recordar situaciones, personas e interacciones. Sofía, la creación más avanzada de la empresa Hanson Robotics, cuenta además con dos cámaras que le permiten reconocer las expresiones faciales y los movimientos de las personas, los cuales procesa para imitarlos. La ciudadana de Arabia se presentará el próximo 4 de abril en el escenario principal de Jalisco, Talent Land, Notimex.